Hola, hola chicas, bienvenidas a un video más. Estoy aquí en la tienda de Walmart y les quiero compartir, chicas, que tenemos ropa por tan solo un dólar. No olviden suscribirse al canal, chicas, esto es completamente gratis. Ustedes no van a pagar nada por suscribirse y mucho menos por regalarme una manita para arriba. Mil, mil gracias por todo su apoyo para mi canal. Les agradezco muchísimo. Muchas, muchas gracias. Entonces, chicas, les quiero dejar saber que las liquidaciones sí puede que van a estar variando de tienda a tienda o de estado en estado. Yo se las comparto con mucho, mucho gusto y les deseo muchísima suerte para que ustedes se encuentren los productos en su tienda. Entonces, miren, no puede ser esta liquidación de verdad que está de locura, chicas. Tenemos ropa para niños por tan solo. Miren, ahí está marcado. Ahí está marcado que están por tan solo un dólar. Miren qué hermosas camisitas para niños. Estos son de la marca de Polo. Tienen un 90% de descuento estas camisas. Su precio regular es de 10 dólares. Ahorita te las vas a llevar por tan solo un dólar. Son marca Polo. Estas, miren, aquí hay de todas, todas las tallas. Hay hasta la talla, la talla desde la 8, la 8, la 6, 7. Tenemos también la 14, 16 y 10, 12. Aquí esto ya va a depender de su tienda, chicas, qué es lo que tengan ellos en ropa, qué tallas tengan. De verdad que esta es una mega, mega liquidación. Yo no sé cuántos productos me voy a llevar porque mis sobrinitos de México. Ay, no puede ser. Estos ofertones están bien buenos para ellos. Miren, está como en este color, que este color también me encantó. No puede ser. Estos productos, miren, están marcados que están por tan solo un dólar. Y miren el color, está hermoso el color. No sé, pero aquí en vivo se ve más el color más, más bonito. De estas no hay muchas aquí en mi tienda. Hay hasta la extra large, miren, esta es talla extra grande, extra large. Por tan solo un dólar, chicas, no puede ser. También están como estas. Miren estas, qué bonitas. También son igual, son de la marca de Polo. Y miren, estas ya estaban en liquidación de 6 dólares. De 10 dólares las habían bajado a 6 dólares y después las pusieron a un dólar. Es mucho, mucho lo que les descuentan, chicas. De estar a 6 dólares, les descontaron 5 dolarotes y las pusieron por tan solo un dólar. Miren qué hermosa se ve la camisita. De verdad que están bien, bien bonitas por un dólar, chicas. Creo que no hay que desaprovechar estos ofertones que nos tiene esta tienda que es Walmart. Ya que casi nos regalan la ropa, chicas. Casi son ropa regalada. Entonces, miren, allá está esta talla en esta, que es la XXL. Estas están muy, muy bien. Hasta para las personas grandes están bien estas tallas, los que están flaquitos. Estas tallas están perfectas. Voy a estarles compartiendo los códigos de barra para que ustedes estén escaneando con su aplicación de Walmart. A ver si es que en su locación también están por este precio. Ustedes escaneen. Pónganle su locación de su tienda a ver qué precio les aparece. Les comparto este, que es en este color, que este está hermoso el color. No puede ser. Qué ofertones, qué ofertones. Ahí están los códigos de barra. Esto es en el área de aquí de ropita para niño. Y también está como en este color. Todo, todo está marcado para que a mí no me anden llamando mentirosa. Todo, todo está marcado. Está marcado. Miren, todo, todo está marcado. Ay, no puede ser. ¿Cuántas me voy a llevar yo? ¿Cuántas me voy a llevar? No sé cuántas me voy a llevar. Déjenme ver. Ay, no. Y todas están tan bonitas, chicas. Tan bonitas. Esta se me hace que está chiquita. Esta que es la morada, como que la talla M, como que está chica. Y de estas, ¿cuál es la más grande? Entonces, ahorita voy a estarlas escogiendo. Las que les voy a estar llevando a ellos. Ay, es que está como que se me hace pequeña, la verdad. Una L, yo creo. Y esta de la morada. Yo me las quisiera llevar todas, la verdad. Pero, este, todas son igual. Entonces, ay, a ver si les queda. No puede ser. Es que esta como que viene recortada. Ahí está. Entonces, miren. Vámonos, este, vámonos de este lado a la ropa de niña. Déjenme nada más checar primero aquí. A ver qué precios están aquí en shorts. Para mostrarles. No, no se veía nada más. Vamos acá en el área de ropa de niña. Aquí también hay ropa por tan solo un dólar. Ay, pero primero les muestro este que está por 3 dólares. Déjenme ver cuánto es el descuento aquí. Para que ustedes pasen a checar su tienda. Como les digo, las liquidaciones van a variar, chicas. Van a variar. Miren, están como estas. Que estas están marcadas por 3 dólares. Pero, son los shorts los que están a 3 dólares. Estos. Se los muestro para que ustedes los vean. Estos, miren. Estos están por 3. De su precio regular de 5.98. Lo que están a 2 dólares. Son las playeritas. Miren, shorts hay de varios colores. Hay azul, café, azul bajito. Naranja. Negro. Hay varios colores. Y las playeritas. Todas, todas estas playeritas están por 2 dólares. De 5.98. Miren. Yo creo. Creo que estos van a bajar hasta 1 dólar, chicas. Miren. Es camisita así, playerita sencillita. Que no trae dibujo. Y yo, eso es lo que creo que van a estar bajando hasta 1 dólar. Porque, si no se venden. Si las van a estar bajando más. Aquí no hay este. Más bien, aquí hay mucho producto todavía. Entonces, yo sí creo que van a estar bajando más. Los colores están bien, bien bonitos. Miren. Miren estos que hermosos colores. Todos, todos los colores están muy, muy bonitos. Vámonos para acá. Porque acá es donde les digo que hay ropa por 1 dólar. Que es para niñas. Pero miren. Primero les muestro esta. Esta está por 3 dólares. Miren qué hermosas. De 5.98 están por 3 dólares. Hay varios colores aquí. Miren, miren qué hermosas. No las quiero desdoblar. Porque luego voy a tener que estarlas doblando todas. No las voy a querer dejar así. Hay muchos, muchos diseños por 3 dólares. Allá donde está el señor, hay ropa por 1 dólar. Solamente déjenme que me dé un poquito de espacio para arrimarme ahí. Para mostrarle todo lo que está por 1 dólar. Miren, él está haciendo sus sets. Ay, qué bonito. El señor está haciendo sets para sus nietecitas, yo creo. Déjenme ver si me puedo arrimar. Ah, para mostrarles. Ahí sí ya se va. I'm sorry. Thank you. Ah, miren. Sí, sí, sí. Todas estas playeritas están por 1 dólar, chicas. Ahí está marcado todo. Todo, todo está marcado por 1 dólar. La playerita no la tiene marcado el dólar. Pero está ahí el sign. Miren, estas así es como se van a ver. También son sencillas. Sin dibujos, sin nada. Pero están muy, muy bonitas. Y la tela se siente bien. No crean que es una tela que se sienta muy, muy, muy corriente. No, se siente bien. Aunque yo sé que hay personas que supuestamente no les gusta la ropa de Walmart. Aquí ya va a ser decisión de ustedes si es que ustedes quieren ir a estar checando su tienda. Porque hay personas que sí dicen que la ropa de Walmart no sirve, que está muy, muy corriente. A mí la verdad se me hace bien. O será que yo la verdad soy muy corriente para todo. Yo uso de Walmart, de Ross, de donde sea. Entonces, como les digo, ya ustedes pasen a checar su tienda si es que les interesó. Hay mucha liquidación aquí en el área de ropa de niña. Miren, los trajecitos de baño también están en liquidación. De 14 a 8 dólares. Los vestiditos estos, miren, por 7 dólares estos. Costaban 9.98. Entonces, hay que pasar a checar sus tiendas, chicas. Recuerden que las liquidaciones van a estar variando. Porque depende de los productos que hay en su tienda. Ay, miren este set de cintos. No puede ser. ¡Qué precios, Dios mío! De 8.98 están por 2 dólares. ¡Ay, qué bonitos estos están! Miren qué hermosos cintos. Uno de este le voy a llevar a mi sobrinita. Están bien, bien bonitos. Y miren, por solo 2 dólares valen mucho, mucho la pena. Miren, chicas, todo, todo está escaneando por un dólar, miren. Las, este, las playeritas están escaneando por un dólar perfectamente. No estamos teniendo, este, problemas. Y, pues, bueno, muchachos, no olviden suscribirse al canal. Esto es completamente gratis. Ustedes no van a pagar nada por suscribirse. Y mucho menos por regalarme una manita para arriba. Que tengan un hermoso día. Y nos vemos hasta un próximo video. Bye, bye. Miren. Un dólar, dos dólares. Llevo unos cientos por dos dólares.